Gracias, gracias, buenas noches a todos, a esa mesa principal que ha sido parte, verdad, fundamental del éxito de que yo sé que será Maimón Bilingüe, nuestra querida directora de la Junta Distrital de Maimón, el Batineo, que siempre está cerca de su gente y de lo más importante que tiene Maimón, su juventud. Bueno, quiero de verdad expresarle mi agradecimiento a Yatanael, de verdad, gracias, me siento muy orgullosa y distinguida de poder formar parte de este lindo proyecto Maimón Bilingüe. Quiero decirles que, como dijo nuestro querido maestro de ceremonia, soy una generación que creo que todavía puedo decir que soy parte de la generación de ustedes, o si no, muy cercana. Y creo que es importante que nosotros, como jóvenes, mandemos un mensaje, y ese mensaje que sea que estamos dispuestos a prepararnos, prepararnos para las oportunidades que nuestro ministro de Turismo, David Collado, y el presidente Luis Abinader, están empeñados en traer a nuestra provincia y que pronto será una realidad. Le están dando el mensaje que cuando esa oportunidad llegue, ustedes estarán preparados, ustedes serán parte protagonista y principal, porque como bien dijo Elvis Pérez, esta comunidad es una comunidad trabajadora, históricamente uno de los primeros empleados, verdad, en los servicios turísticos. Yo que he trabajado en este sector, conozco mucha gente querida, gente trabajadora, gente que ha entregado todo, toda una vida de servicio al turismo. Y aquí estamos los que hoy decimos que la generación continúa, continuará en las manos de Maimón, brindar un buen servicio, un servicio cálido, una sonrisa a esos turistas para que regresen a nuestro bello Puerto Plata. Jóvenes, hoy aquí les reitero mi apoyo de todo corazón y les animo a que sigamos adelante y sigamos mostrando en el país que en nuestras manos está el futuro de nuestro país y que estamos cambiando. Gracias.